Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levi y ahora estamos aquí en Ciencias Letras y Pan Episodio 14 Estoy bastante seguro que es el 14, continuamos donde lo dejamos En el anterior episodio sufrimos bastante Josema y yo, porque morimos y lo perdimos todo, perdimos todos nuestros objetos Pero, después de un par de horas, si, 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 en una trampa de... fue bastante gracioso, ya lo verás En un templo de estos, nos caímos Josema y yo, fuimos quitando la TNT, pero nos dejamos uno o dos Cayó un creeper debajo a nuestro lado, hicimos los dos, oh, oh, y reventamos todo, y perdimos todos los objetos Bueno, y después de un par de horas de podcast, vale, tengo un pico de diamante con fortuna, dos Porque, mirad lo que tenemos aquí, tenemos 42 diamantes Bien ricos ¿Esto por qué? Esto porque he estado, eso, dos horas de... yo me he escuchado un podcast y tal, y picando Así pues, se está haciendo de noche, no vamos a ir todavía, pero tendréis que ver como he dejado la mina, pues la he dejado bastante bonita He dejado la mina bastante apetitosa Así que hoy, ¿qué vamos a hacer? Voy a enseñaros una cosa y tenemos un plan para... para lo que tengo que hacer hoy Así que vamos a dormir y... bueno, hoy hoy no está Josema, hoy solo está Brian con nosotros Hola Brian, eso, eso ten cuidado porque te echa del server, eh Si lo haces corriendo te echa por volar ¿Qué va? Antes no lo has hecho, eh? Pues ahora sí, en teoría sí Eh, pásame el lacha, que te lo has cogido Bueno, a... Toma La he echado para aquí ¿Es verdad? Ah, vale, tenía otra Sí, 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 si vas corriendo y te subes te va a echar por volar No, tienes que ir... Tienes que ir de más lejos Bueno, da igual Ya lo haremos Vale ¿Por qué le ha pasado eso? No sé A mí, a mí ya Josema Bueno, y hoy tengo que hacer... Hoy tengo que hacer... Hoy tengo que hacer algo que era muy importante, que llevábamos mucho sin hacer Y... Vale, tenemos... Vaya hombre Bueno, da igual Hoy tengo que hacer cosas importantes Mira cómo he dejado la mina Míralo tú, también Porque le deja bastante cuca Y lo mejor es que esto es ampliable hasta el infinito Aquí tenemos... Yo también era de las paredes Aquí tenemos el agua infinita Vale Y aquí tenemos... Cada zona Ten cuidado con esto Porque está abierto Para tirar mierda y para tal Y aquí tenemos... Ya fue una trampilla Bueno, también Vale Cada uno de estos pasillos Aquí se pondría otro farol de estos que ahora mismo no tengo Y cada uno de estos un farol Cuando esté completado, un farol Vale Y aquí lo cambiaremos Porque si seguimos por aquí recto Hay dos No uno, dos Spawners de zombies Uno al lado del otro O sea, da para hacer la trampa tramposa tramposal ¿Vale? Así que vamos para allá Porque es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer Como seguramente habréis visto en el título del vídeo La verdad No sé para qué tanto misterio Una trampa de zombies Bien chida No te alcanzo Tienes que saltar mientras corres Ya, ya Eso vamos Bueno, por aquí Aquí es que escuché un enderman Y dije Voy a por él Entonces vine y dije Anda, mira cuántas cosas Y ahí Donde está la cruz de oro La cruz de oro Me la marqué así Para saber más dónde está Donde está la cruz de oro Es la... La trampa ¿Tienes bloques? Pues no Pues yo sí Pero aquí hay un cofre Así que... Ah, mira No, no hay nada Bueno Ya lo... Ah, bueno De lo que dejé De lo que dejé Pues esta parte ya digo Lo hice Fuera de cámaras Así un poco a lo... A lo que salía Mierda Socorro De ahí todos los diamantes Y el hierro No tenemos... Bueno, yo tengo un stack No tenemos mucho, mucho, mucho Realmente Porque el método este de picar No es tan eficiente Para pillar hierro Pero Diamantes sí En teoría por aquí Recto Está la trampa de zombies Iluminada y tal Y cuando digo en teoría Por aquí Es que a lo mejor No es aquí exactamente O sea, es aquí Pero vale Creo que es arriba Espera Un momento Es que subí Pero no me acuerdo ¿Sabes? Tú confía en mí Está aquí Es un desastre Jolín Es que estaba súper asustado Lleva un montón de cosas encima No quería... Espera, no Por aquí no será Espera, espera, espera ¿Dónde cojones? No me da que lo jures ¿Dónde cojones? Lo tengo por aquí a la derecha ¿Eh? Ah, vale Creo que aquí, aquí, aquí Brian, Brian Ya lo tengo, ya lo tengo Aquí está Esto debe ser Sí, aquí está ¿Cómo no? Ah, sí, aquí está Ya está, ya está, ya estoy Ya estoy, ya está, es Mira, era aquí, era aquí, era aquí Hola, Brian Bueno, aquí no hay nadie Es aquí, es aquí Vale, tenemos una aquí Y hay otra aquí No, por aquí no Aquí Aquí hay otra Justo aquí abajo ¿Dónde? Aquí, aquí Vale Entonces podemos hacer Una super mega trampa Conectar los dos Los dos cachivaches estos Y que lleguen a un mismo sitio ¿Vale? Entonces ¿Has visto el vídeo que pasé? No Bueno Entonces te digo más o menos Lo que hay que hacer Vale Vamos a hacerlo con Diorita ¿Vale? Entonces Aquí Mira Hay que hacer Escucha, escucha Hay que hacer Uno de Hay que hacer Nueve por nueve por cinco Entonces aquí hay que hacer Uno Uno, dos O sea Uno, dos Eh Vale ¿Pero nueve de alto dices? Eh No O sea Nueve de ¿De ancho? Nueve de ancho Uy Espera Que no he iluminado suficiente Entonces la idea es Espera un momento Ilumina mucho Ilumina mucho Entonces la idea es Hacer Aquí donde está la Diorita Hay que hacer ya El techo Luego Para abajo Es Igual Dos Y a la que va a tres A la que va a tres Es el suelo Vale A ver Uno, dos Y a la que va a tres Uno, dos Y a la que va a tres Y de aquí es Uno Y aquí la Pared Ah no No era así No No, aquí creo que era Uno, dos Y tres Y a la que va a cuatro A ver Vale, sí Y a la que va a cuatro Vale Y esto en todas Entonces si acaso Pica todo ¿Vale? Yo voy a traer ¿Pica todo? Eh Pica todo menos lo que es Diorita Y donde hay Diorita Pon la Pared entera Yo voy un momento Porque quería traer Como un montón de madera Para Para hacer la trampa de madera Y que se distinguiera mucho más Porque así con todo Tal No se ve mucho O sea Con todo piedra No se ve Muy bien Entonces voy a traer Bueno Y bueno Esto y ahorita ya está Porque tampoco tenemos tanta Y es más barata la madera Entonces Voy a traer Voy a ir un momento a casa Ahora me haré Me haré TP a ti Luego tampoco Vamos a pasar Veinte minutos Yendo un lado para otro Pero Al menos Si podemos hacer eso Voy a comer Y bueno Ya está Lo de los diamantes Es que no tiene más misterio Que eso Que ponerse a A ir de un lado para otro Así que Si conseguimos hacer la trampa de experiencia Ya podremos encantar arcos Ya podremos encantar Básicamente todo Y estaremos Básicamente listos Para buscar Perlas de Ender Y ir a Al dragón O sea que ya nos queda En realidad Noche sunga Espero que no se mueran Los aldeanos Jolín Han vuelto a entrar en casa Josema no le va a hacer Ninguna gracia Todo un episodio Haciendo una muralla gigante Para que no entren en casa Y de pronto están por aquí Dando vueltas Josema no Pues solo hay una Cosa se me ocurre Decirle No, no, no hay que matar No vamos a matarlo No vamos a matarlo No, que se joda Josema Ah, bueno Pobrecito No, se joda Por todo Ahora Ya estamos Aquí Ah, vale Entonces Voy a mirar un momento Solo un momentito El vídeo Porque Quiero Dejar claro Que sea así Como lo Como se hace Las dimensiones De esto Porque creo que es más grande Vale, 9 por 9 por 5 Eso seguro Entonces Eso también lo quito No, es Un momento No estoy mirando 1, 2 Y a la que hace 3 Vale, eso sí que está bien 1, 2 Y a la que hace 3 Y ahí es 1, 2 3, 4 Vale, aquí es 1, 2, 3, 4 O sea 1, 2, 3 4 Y a la que hace 5 O sea Es Aquí Vale, lo voy a hacer con madera Eh Fuck Yo el inventario Astiao Mierda Eh Tenemos cofre Sí que tenemos cofre Sí Voy a guardar Voy a guardar cosas Porque estoy Inflado Vale Esto aquí Lo bueno es que la trampa Bonita no tiene que salir Así que da igual Vale 1, 2, 3, 4 Y al que hace 5 Es madera Entonces es Es dejar Eh Vale, lo vamos a poner ya Espera un momento 1, 2, 3, 4 Y a la que hace 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Y 1, 2 Vale, vale Esto está bien ya ¿El suelo qué? El suelo se quita también 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 O sea Hay que bajarlo más Hay que bajarlo Hasta Hasta aquí O sea Ya está Espera que están apareciendo Zombies de la otra trampa En realidad Ya están apareciendo aquí arriba No, o sea Están apareciendo De una zona Que hay arriba Abierta No pasa nada La cierro y ya está Ahí estamos Estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Muy bien Vale 1, 2 A ver 1, 2, 3, 4 Y la que hace 5 Vale Y bueno ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal el estudio? No he estudiado Tengo que pensarme El viernes que viene Así que El viernes que viene Bueno, vale No tengo una semana Una semana Está bien Sí, una semana Para 11 temas 3 Vale No, pero No Si ya llevo Un mes estudiando ¿Sabes? Es el que hace 3 1, 2 Y el que hace 3 1, 2, 3, 4 Y el que hace 5 4 Y el que hace 5 De madera Vale Esto aquí Entonces aquí Vale ¿Tú irás, eh? Eh, sí, no Ahora O sea Aquí Mira Este Esto ya Pared de madera O sea Esto es pared de madera Y luego Para abajo Esto es suelo de madera Ojo Que rayos Madre mía Esta va a ser La trampa De las trampas Y luego Hay que hacer esto mismo En el En el otro Vale ¿No tienes pala? Yo creo que no tengo No, no tengo pala Ah, sí Tengo una pala Madre mía Que cambio Que cambio, eh Pues te bajé Sí, te voy a mentir La verdad es que yo creo que nunca Nunca en mi vida En Minecraft he hecho una trampa En todos estos años Nunca había hecho Algo así Bien hecho Ah Me pegó Está poco iluminado Como vamos quitando Y poniendo Eh, la pila azul, eh Detrás tuyo Eh, vale Píralo, normal No hace falta Gastar la eficiencia Para eso Vale Esto Así Así Esto por aquí Aquí no hace falta Vaya Jolín Hemos fallado En iluminando esto, eh Vale No, pues me va a cantar Esto así, ya está Sí, sí Esto así Vale Muy bien, muy bien Así, así, así Las esquinas las puedes obviar, eh ¿Eh? Las esquinas las puedes obviar Sí, las estoy, las estoy obviando O sea, no estoy poniendo En la esquina A ver, un momento Uno, dos Tres Y el que hace cuatro O sea, esto es así Si no Uno, dos, tres Ah, no, no Calla, 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 calla Uno, dos, tres Ah, cinco Sí, sí, sí Cinco, cinco Los laterales, cinco El que hace cinco Vale, vale, vale Bien, bien, bien Sí, sí, sí Este es Ah, esto fuera Vale, y aquí igual Uno, dos, tres Cuatro Y el que hace cinco Este Y aquí se juntan Vale, toma tú también De esto Y así vas poniendo Estoy petado, eh Y así vas poniendo Ahí en el cofre Deja lo que puedas En el cofre Si la mitad Es piedra de mierda, tío La piedra aún así Luego siempre nos falta Así que tampoco la Tampoco la desechemos Que luego para construir Siempre nos hace falta Piedra y cosas El material con el que Se hace la trampa Da igual, ¿no? Que he dicho de madera Yo he dicho de madera Por... Porque tenemos mucha Y porque así no gastamos piedra Pero... Hay un poco de igual Joder Del material con el que Se hacen los sueños Que todo el mundo Que la vamos a hacer Del material con el que Se hacen los sueños Que todo el mundo Sabe que es piedra caliza ¿Sabes? O de piedra caliza Piedra caliza Los sueños se hacen De piedra caliza ¿No lo sabes tú eso? No Los sueños están hechos De piedra caliza Así que ya sabes La próxima vez que tal Piedra caliza ¿Pero por qué piedra caliza? Porque sí ¿Hay que quitarlo? ¿El qué? Eh... Sí, sí Eso sí Eso no hace falta Lo he puesto para marcar Pero no hace falta ¿Y esto no? Ahora nos falta la altura ¿Es hasta ahí arriba? Es hasta ahí arriba, sí Hasta donde está El sobretecho de Diorita Un momento Ay, no tengo andamios Bueno, da igual Toma, sube Vale A ver Poco a poco Si, total Esto se hace Entre comillas Rápido Así que a lo mejor En una hora Lo podemos tener Y si no En el siguiente episodio Ya está A ver Como dijo Yo el destripador Vamos por partes Eso La primera vez Que me dijeron Esa frase Me he reído de una manera No podía concebir Un chiste oscuro Más Más bueno que ese Si has vacío La esquina Por un antorcha O algo Porque como parezcan ahí Ah, sí No, tranquilo A ver Estoy dejando piedra La piedra que ya está puesta Pero sí, sí Hay que tener cuidado ahí No pueden quedar huecos Como dijo Ya que el destripador Vamos por partes Vale Eso ahí Y ahora Tres de alto, ¿no? Sí Ah, no Calla Este no hace falta ¿Cuál? Estos de aquí ¿Por? No, nada Da igual Da igual Para ahorrar Para ahorrar Lo más ¿Los de la esquina, dices? Sí, de la esquina No hace falta ponerlo Ah, ya estoy poniendo piedra Normal Sí, sí, sí Que sí Pero también en la esquina Del techo, digo Plan que Claro, esta, mira Puedo poner aquí Simplemente así Dos Vale Ojalá hubiese traído andamios Pero no he traído Vale Ahora viene No, sí Ahora viene lo complicado Así Es así, ¿no? A ver Yo creo que sí Lo haré a saltitos Ahí Se lo voy a puesto Una de más, entonces Eh, sí, sí Eso es de ahí arriba No hace falta ponerlos A ver, da igual O sea, tampoco Eso es de ahí Pero tampoco pasa nada, eh O sea, esta madera He cogido Cuánto Está aquí medio Así, no No sobra Esto aquí Esto aquí Vale Vale Ahora viene Ahora viene lo complicado Lo El asesinato de enemigos Lo vamos a hacer hacia Acá Vale Hacia la Hacia este lado Hacia este lado Porque Hacia este Porque Así lo conectamos Con la otra Y así los dos O sea, los zombies Que salen de las otras De las dos Van a parar Al mismo sitio Entonces Hay que Pensar un poco Hay que hacer Lo de los 20 Hay que hacer 20 o 19 Hay que hacer 19 De altura O sea, tienen que subir 19 bloques Y caer 18 Y así Se Se matan O sea, los matamos De un golpe Está hecho para Para ganar la experiencia No os interesa El drop ¿Qué haces? Eh, no Es que eso De rayos A veces Ok Vale Entonces esto En teoría Está hecho ¿Vale? Entonces Ahora a ver Un momento Nos hemos traído Agua infinita ¿Verdad? Eh, yo tengo Un cubo de agua ¿Tú tienes otro? Yo también tengo Un cubo de agua No, aquí hay otro Aquí hay otro No pasa nada Vale Vale, abre aquí Vamos a hacer aquí Una especie de Vale, aquí Aquí la base En plan, para Aquí salir Y hacer lo que sea Aquí vamos a hacer Agua infinita Ya está Entonces, ¿ahora qué? Eh, ahora espérate Que mire bien Como es ¿Me puedes hacer un favor? Haz un par de cofres Y saca todo lo que hay aquí Y déjalo ahí En mitad de En el punto de este muerto Que hay ¿Tienes una masa de craft, eh? Eh, puedes hacer una No tengo ninguna Así que haz una Y ya está Vale Entonces, esto en teoría Está hecho Que estamos ¿Pero dónde? ¿Afuera? 5, sí A ver 1, 2 Vale, sí Está bien, está bien 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Y a la que hace 5 1, 2, 3, 4 Y a la que hace 5 1, 2, 3, 4 Y a la que hace 5 1, 2, 3, 4 Y a la que hace 5 Vale, esto está bien Esto está divinamente Esto es una trampa De las que ya no se hacen Entonces ahora Vamos a ver Que hace nuestro amigo El del vídeo No, espera Cierra aquí Lo he abierto sin querer Vale Vale, él es un agujero Agujero de 2 Y se mueven Vale Agujero de 2 1 Y aquí Así Vale Entonces hacemos unos carteles Mira que las trampas De tal Son como lo más fácil De hacer del mundo Y yo mirando un tutorial Pues no sé Sí, yo tampoco Vale O sea, me lo imagino Entiendo cómo Funciona el cacharro Pero no ¿Has bajado un stack de hierro? Sí Qué animal Ya ves Soy un bruto A ver un momento Vale Corta ahí Corta ahí Ahí Uno ahí Ah, otro aquí Vale A ver Así Así No Supongo que tiene que estar recto Así Vale Ok Vale Vale Y ahora simplemente hay que moverlos En la dirección que nos interesa Entonces Tráeme Tírame uno de agua aquí abajo Brian Porfa Ahí Vale, sí Así Para ver hasta dónde llega Ocho bloques Ya, pero así lo miro Directamente Vale, ocho bloques Y en el octavo Hay que poner las cosas Vale Oh, no, no, no Uy, qué graba ¿Has visto graba caer? No voy Vale, nada Por si se me veía No me vas a una linterna O sea, una antorcha Vale Un momento Ahora voy Es que Vale Nada, da igual Es que Nuestro Nuestro problema es que eso Que hay que juntar a los zombies En dos No podemos subir ahora, ¿verdad? Espera Quita, quita, quita Nuestro problema es que hay que juntar a los zombies Entonces hay que tener Bastante claro Donde está esta gente Ay Me he equivocado de lado ¿Eh? ¿Serás un normal? Se lo iba a decir Pero estaba hasta ahí todo un vestido ¡Jolín! Haber dicho algo Es que te iba a decir Eso no debería ir para el otro lado Pero dime Pero dímelo Te he visto tan convencido Que he dicho Bueno, ya se le da la cuenta Pero dímelo, hombre No te Yo tengo No me importa equivocarme Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Echame el agua Vale, llega bien Aquí habría que hacer esto Llego hasta... Mira, sí, sí que llego hasta una zona visible Vale, vale, vale Déjamela ahí Un momento Voy vaciando la otra Eh, sí, no Hay que hacer la otra ya Esto está ya en teoría puesto Hay que quitar el... Esto aquí Oh, oh En teoría el agua funciona Oh, oh ¿Qué? Nada, nada, nada Que en teoría el agua funciona igual, eh Con los carteres y tal No debería ir mal Porque esto es 1.14 O sea, yo miré que fuese 1.14 En teoría no debería haber ningún problema Vale, aquí está Aquí está el... El agujero, vale Eh... Vamos a marcarlo con algo Con piada musgosa La marca con piada musgosa Musgosa Vale, pues ahora hay que hacer esto aquí O lo mismo, vale Los que escuchas aquí arriba No pueden bajar, eh Sí, pero debemos iluminar todo eso, eh Ya, ya, ya No, a ver El spawn de zombies Solo puede Spawnear zombies En el área de... En el área que estamos Delimitando Entonces, aunque esté oscuro fuera Da igual Porque los zombies no van a spawnear Ni más ni menos ¿No quitaba esa eficiencia Antes? A ver El área en la que vamos a hacer Los... El spawn O sea, el área en la que vamos a hacer La trampa Es el área donde pueden aparecer Si no, no pueden aparecer Eh... Eso quitaba eficiencia Antes era así Pues a ver Luego iremos a iluminar y tal Pero... Yo creo que no... Vamos, que no es algo a tener Muy en... O sea, que sí Pero que... Que el spawn solo va a hacer aparecer Zombies en la zona del spawn No van a aparecer en ningún otro sitio Vale Un momento Que lleve allí la... Que lleve allí la mierda A ver si tenemos ya cofres Mierda, 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 mierda Bueno, esto no es mierda ¡Ay! ¿Qué pasa? Ah, bro Eso es todo mal dado Ya estamos recogiendo Ya estamos recogiendo Y ni siquiera hemos Ni siquiera hemos empezado Sí, es que vienen por los... Lo menos es que no podían bajar, eh Que sí, que sí Por aquí no pueden bajar Se ha bajado ahí, eh Esto está chapado Pues ha salido de ahí arriba del techo Pues sí, pues sí Ah, bueno, sí es que se puede pasar, sí Vale, no pasa nada Esto se apaña ¿Te imaginas que hay otro spawn de zombies? Trampa triple Vale Vamos a hacer las medidas Uno, dos Es que no sé O sea, yo sé que antiguamente Cuando se hacía una trampa de zombies No, sí, que sí Que podemos vaciarlo Que podemos vaciar No, y si había dos spawn juntos Se destruía uno Porque quitaba eficiencia Pero no sé si eso lo han cambiado O qué A ver, pero es que no es tan cerca O sea, cada uno spawnea Sus propios zombies en el área O sea, en el volumen total Que es los Los nueve por cinco por cinco Entonces no se deberían Yo creo que no se deberían Molestar entre ellos Creo Por cierto, no perdimos al penetrador Resulta que estaba guardado en un cofre Josemán no se lo había llevado ¿Qué era eso? No me acuerdo Esto, en la ballesta Ah ¿Ya has estado guardado en un cofre? Sí, sí Pensaba que la habíamos Es que fue bastante gracioso La verdad Lo pasamos mal Literalmente Dijimos Venga, va Vamos a Vamos a bajar Y entonces la guacha Se puso a contestar al teléfono A una cosa que tenía que hacer ella Y no Y no nos vio entrar Entramos nosotros Bajó O sea, dije Josemán ¿Sabes cómo se hace? Sí, 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 sí Bajó Empezó a quitar la dinamita Pero no la quitó toda Dejó dos Bajé yo Y de pronto hace un creeper Y dice Hola Y nos mataron El saludo El saludo que hizo Es bastante importante De remarcar Porque lo hizo Un, dos, tres, cuatro Y a la que hace cinco A ver Yo no es por nada Pero ¿por qué te fías de Josemán? A ver La culpa fue un poco de los tres Josemán por no quitar toda la dinamita La guacha Por contestar al teléfono En mitad de De una hora intempestiva De una cosa tan crucial De todos Por no mirar bien Porque no miramos bien O sea, plan Y yo por bajar así Sin mirar Sin picar a los lados Y sin mirar Si la sala estaba Llena de ¡Hostia! ¿Qué hay? Una mainshop Ah, sí, claro Pues esta es la misma ¿No ves que es la misma? Sue Esta es la misma Que yo Que yo vi Vaya, por eso me paré A investigar Y por aquí Y había diamantes también En esta Quiero recordar Es que anda Que fíjate de Josemán Bueno Aprendimos una valiosa elección ¿Ah, no fíjate de Josemán? No Que la culpa no fue suya Fue de todo ¿Qué pasao? Hostia Que ha sido ruido del ¿Te quedan picos? No, ¿se a ti? Eh... Uno Pero tengo lo de la... Toma No, no, no Calla, calla Pero que tengo todo el hierro este Pero que tengo dos nuevos Aparte de este Cuatro Y la que hace cinco No, pero no pasa nada Espera Que esto está Mal iluminado Tres asafas aguanta el cabrón ¿Sabes? Bueno ¿Qué dificulta es esto? Fácil Es tan fácil Es una mierda ya Pues yo quiero en difícil Ya Lo hablaré No, lo hablaré con Cel Y le diré que lo ponga en difícil Con el que escriba Difficulty No, no puedo Yo no puedo Yo no puedo Oh, si es OP A ver Set ¿Cómo? Set Difficulty No Difficulty 3 No, es que no set Es que es difficulty Espacio 3 Ah, no Es difficulty hard A ver Ah, sí Pues sí Ya está Estamos en difícil Sí Se ha cambiado Ah, pues pensaba que no podía Como desde el menú No podía Ya está Estamos en difícil Es que desde el menú Me sale bloqueado Supongo por ser server Claro Es que 5 Eh, te dan poder No sabes usarlo, eh Ya está, ya está Estamos en difícil A verlo sabido La noche esta Que fuimos a buscar endermans Que por cierto Solo encontré uno Y tenemos dos perlas solo O sea, vamos como muy mal de perlas 1, 2, 3, 4 Y ahora que hace 5 1, 2, 3, 4 Y ahora que hace 5 Es que como perspectiva Lo veo como raro Entonces no lo veo bien Pero sí, sí Está bien hecho esto Madre mía Cuando esto esté funcional A los dos Sabes que sería Como molaría Como un montonazo Que esto conectara Directamente con la parte aquella Y no tuviésemos Que hacer giritos y tal Pero habrá que hacer giros Habrá que redirigir A los zombies Para que entren En el mismo sitio Eh, madera tienes Bueno, espérate A ver En el cofre Uh, a ver Aquí Oh, no queda tanta, eh Si vemos que no nos da Habrá que Yo tengo 56 encima Casi un stat Ya, ya Uh, pues a lo mejor Hay que ir a por más A ver que A ver hay más Pero Por saberse que hay uno Ahora lo miraremos Ahora me ocuparé De mirarlo El otro día Me vino a la cabeza Una cantinela No sé si a ti te sonará A lo mejor De otro mundo ¿No? Algo ya Que si como Minecraft Era ilusión Claro No te acuerdas La canción que cantábamos Antes Caso es que me suena A esa canción No sé Habría decirte bien Pero caso es que Tengo recuerdos De Tengo recuerdos De unos tiempos Más oscuros Yo creo Cuando De la hostia que te mentiste Cuando vayamos al pueblo Te acuerdas De todo Ya veremos Ya veremos Aunque es zona De Chernobyl No sé si de lo que es Chernobyl Que si no Que si se lo que es Es que después del bombazo Que hubo Sabes Has visto la serie ¿No? ¿Qué serie? La de Chernobyl No ¿No? ¿La de Amazon? Buenísimo No, es HBO Creo Sí, no es Amazon Es HBO Ah, no tengo HBO Yo tengo Amazon Bueno Pero yo Chavales, no compréis en Amazon Que explotan a los trabajadores ¿Eh? Que no compréis en Amazon Que explotan a los trabajadores Yo compro en Amazon Yo también Ah, pues tú ves Pero no hay que hacerlo Hay que darle una buena imagen A la gente Ah, claro, claro Y tenéis el código referido De Amazon En la descripción Para si compráis algo, chicos No lo tenemos Ahora sí Hay que ser Hay que ser partner Con Amazon, ¿no? Para eso ¿No? ¿Te imaginas? Chavales, no compréis en Amazon Que es mala Que explotan a los empleados Pero tenéis el código Me tenéis el código abajo Me vean Wow Nadie se lo espera Ahí Y ahí Es una trampa Les dices primero que no O sea, en plan Molaría un vídeo Tras otro Un vídeo explicando Por qué Amazon es malo Y justo después Un vídeo de Diciendo Bueno, justo al final Decir Bueno, chicos Como veis en Amazon Recordad que Tenéis el enlace Sabéis el código De los heridos Molaría un huevo Algún colgado Lo habrá hecho seguro Seguro Te queda madera Porque a mí no Me quedan 14 bloques Pues nada No, no, no Voy a Ponlos, ponlos Voy a buscar Cuando Termines esto Hazlo de Conectarlos O sea, me refiero Lo de 8 8 bloques hacia acá Hacia aquí, Brian O sea, desde abajo 8 bloques hacia allá Sí Vale, voy a Traer Más stacks de madera Y no voy a picar Todavía un puñado ¿Eh? ¿No hay que picar Un puñado? Eh, sí O sea, hay que hacer La subida La bajada Y todo esto Hay que hacer Hay que hacer cositas Hay que hacer cositas Y luego dejarlo bonito Claro Y la zona de La zona de asesinato También hay que Todo cuarzo No tenemos tanto Cuarzo no tenemos tanto La verdad Vamos a picar Bueno, de momento Hagamos la trampa Luego ya la dejamos bonita Yo te lo estoy diciendo Como hijo ya El destripador Pues eso Vamos por parte No Quien mucho abarca Poco aprieta Es de noche Pero No No dormimos Porque no estamos cerca De ahí Pero Pues salirá de noche En dificultad difícil Va a ser Ja ja No, no pasa nada No van a entrar Ni nada Vale Uh, pues no tenemos Tanto roble Como parecería Eh, la estoy haciendo bien Estoy rayando Si, no Si, no Está bien No Yo creo que si ¿Seguro? Uno, dos Y a la Uno, dos Y a la que hace tres Uno, dos Tres, cuatro Y a la que hace cinco Yo creo que está bien Si Esto Aquí Ahí, ahí, ahí Si, si que está bien Eh Espera, hay que poner un bloque Si No, no hace falta Aquí Y ya está Y esto ahí Ahí Y ahora el techao A ver, me hubiese gustado más Que tampoco fuesen esqueletos Pero Pero acá había regalado Un patado en los cojones No, que viene Greenpeace ¿Eh? No, que viene Greenpeace Que viene Greenpeace Por cierto Ya tenemos gatos en la casa Yo ya lo he visto La guacha se Se emperró Como se engató Y ya tenemos gatos O casi me cargó uno Pues Ojo, cuidado Porque casi nos revienta Por Por pretender siquiera ¿Esto ya está? No tiene No tiene No tiene No tiene que ser Entera Se decimos que se ha escapado Y ya está Si, no, si José Ma y yo fuimos con la ballesta Por ahí cargada Con Con las peores intenciones posibles Vale Ahora faltan Estos tres Vale Entonces lo vamos a hacer Para acá, ¿no? Entonces Es el de abajo Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Te diría, Brian Que los juntáramos Antes de hacer la subida Porque así no hay que hacer dos subidas Solo una Vale Yo lo haría Entonces, ¿eh? Y yo los juntaría Vale, entonces dime Donde O sea, dime ¿Ves el bloque de musgo? ¿El bloque de musgo? ¿Cuál de estos dos? Uno que hay Uno que hay puesto ahí Que si lo quitas Ahí debajo un agujero Sí Vale, dime cómo llegar a ese agujero ¿Ves mi Mi name tag, ¿no? Ah, te había puesto un cubo de agua No, no, no ¿Ves mi name tag? Pues dime si es para adelante Para atrás Para Pero yo hacia ti Vale No, 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 no Tú ve hasta el Veste a el Yo estoy en el agujero ahora mismo Que me he caído Vale, muy bien Quédate justo En el agujero Vale, esto es aquí Un momento Vale Vale, perfecto Vale Eh Muy bien, muy bien, muy bien Está bien, está bien, está bien Entonces Aquí con agua Eh Vale, aquí se baja Vale, aquí se vuelve a bajar Vale Y llegan hasta Hasta el punto medio Que es aquí ¿Vale? Y aquí la subida ¿Vale? ¿Dónde? Aquí, aquí la subida Vale Entonces, a ver Déjame un momento Que mire la subida Eh, creo que es con Y tendría que haberla traído Creo que es con Soul Sand O sea No, con Sí, con Soul Sand Con Soul Sand van para arriba Entonces, eh Eh, hazme un favor Sí, hazme un favor Yo voy a por Soul Sand Tu pica Aquí hacia arriba Hostia, si estamos dentro de la trampa Calla, 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 calla Esto está mal Es que es lo que te iba a decir Digo, estamos dentro de la trampa No hay que estén un poco más Calla, calla, calla Sí, 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 sí Es que se han juntado Claro, hemos juntado las corrientes Vale, vale, vale Espera, espera, espera Aquí hay que apañar Aquí hay que apañar ¿Quita esa corriente? No, no, eh No quiten nada No quiten nada No quiten nada Eh, no quiten nada No quiten nada No pasa nada Aquí hay que apañar Aquí hay que apañar Pero sí, se han juntado las corrientes No, no, no Quita esa corriente No quita esa corriente No quita esa corriente ¿Sí o no? No, 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 no A ver Escucha Esto llega hasta aquí Entonces hay que hacer Que esto llegue hasta aquí también Entonces Entonces Eh Le cagas justo y le pones aquí un este Y ya está No, pero ya está ¿No? Sí, ya está Ah, no, 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 no Claro, la he vuelto a cagar La he vuelto a cagar Tapa, 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 tapa ¿Por? Tapa, tapa, tapa La he vuelto a cagar Pues se juntan Es que se juntan Y una tiene más fuerza que la otra ¿Tienen que juntarse? No, o sea Sí, pero tienen que juntarse justas Entonces, claro No están a la misma distancia Ni de coño Entonces no se van a Espera A ver, quita Está arreglado No, ¿ves? Se come a la otra Se ve lo que hemos hecho antes Pero se la come A ver, si ponemos dos bloques Espera, 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 espera No, claro Si ponemos dos bloques tampoco, ¿no? Calla, calla, calla No, vale Ya está, ya está Quita, quita, quita Brain, brain, brain Ya está, ya está Así A ver ahora Esto fuera Esto fuera Vale, ya Y se la come No, no se la come ¿Ves? Convergen aquí ¿Ah, digo convergen aquí? Claro, convergen aquí Entonces ahora van para abajo Y aquí ya Haces lo que quieras ¿No es para el otro lado? Sí, es para el otro lado Es para el otro Espera, espera Que son fuertes las corrientes, ¿eh? Vaya, hombre Gracias No, pero que me da igual Que tengo que ¿Quiere saltar? Coño, Ángel Ahí ya está Te has abierto Te has sido el único agujero que te he abierto Aunque eso ha sonado muy mal Pero así, así Ahí Es que Pues ahora No, ya está Ya está, ya está Y ahora aquí sube Uy, va Espérate Y ahora aquí sube eso 20 para arriba Espérate Este seguro que está bien así Claro Los zombies van a bajar Vale, pero ¿Desde dónde subo 20? Desde ¿Dónde? Espera Ahí Cojones De todo por la soul sun A ver No, tú dime Desde aquí Sube 20 ¿Arriba? ¿Desde dónde estás tú? Claro, desde aquí Sube 20 para arriba Contando Espera Creo que contando el de abajo Espera, un momento ¿Este? Sí, sí, sí Creo que contando ese de abajo Espera, espera un momento Espera un momento Ya te lo digo, ya te lo digo Claramente A ver A ver Los zombies llegan aquí Eh O sea, llegan aquí Entonces desde aquí Son Espera Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? Cinco, seis, siete, ocho Mira, la que estás tú ahora La que te pongo aquí Es la ocho Esa es la ocho ¿Cuál? Lleva catorce ya Contadas ¿Cómo que catorce? Vamos a llevar catorce ¿Aquí arriba? Los cojones Sí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Espera, ya estás en la ocho Vale Y he hecho ahora Hasta catorce para arriba Ah, vale, vale, vale Pero sí Lleva hasta la veinte Vale Yo voy a por la soul sun Yo, a ver El diseño no es exactamente Como en el vídeo Pero yo creo que esto funcionará Tengo fe Tengo fe en que esto funcionará Vale, ya está hecho veinte ¿De las dos? Sí ¿Esto dónde converge? Ah, aquí Hola, Brian Vale, esto hay que taparlo Caso, cuando llego a la veinte ¿Qué hago? Eh, haces un Haces dos Dos hacia O sea, haz como Cuatro hacia adelante Y diecinueve para abajo Porque ahí es donde Irán cayendo O sea, siempre con los dos Con las dos corrientes, eh Que siempre vayan dos corrientes Entonces cuatro hacia adelante Y diecinueve para abajo Si eso pon dieciocho Para que no se Para que se queden a un golpe de De espada Ahí está, esto es para pegarles con la mano Pero puede ser con la espada Y ya está El problema es que no sean esqueletos Es que no sueltan nada interesante O sea, todo lo Podemos recoger la carne de zombie Pero luego la tiraremos Porque tampoco vale para nada No, carne de zombie No, no Es que no vale para nada Si Moyan es Entonces 20 y has hecho cuatro para adelante, ¿no? Cuatro O sea, 20 Cuatro Y dieciocho Vale, ¿para dónde? Vamos, la digo ¿Para adelante o para atrás? Eh, para atrás no A ver si se va a juntar Con cosas que no nos gusten Entonces para adelante, ¿no? Claro, para adelante, para adelante Eh, del nether Aquí nether Soul sand Voy a coger Hace un poco Vale Voy a pillar algo de cuarzo Por si hace falta Y voy para allá Eh Ya había dicho esto para abajo, ¿no? ¿Has dicho? Sí Esperamos Hay que cerrarlo Sí, sí, sí Voy, voy, voy Estoy en ello Estoy en ello No sé que son estos puntos Espera Que te he cerrado Gracias, eh Esto me recuerda Una vez que estábamos así igual A ver Y me encerraste así A ver Es uno, dos, tres, cuatro Y aquí Para abajo ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Ah, bueno, vale Veo que sé ¿Cuánto has dicho? Aquí 19 O sea Uno Dos Tres Cuatro Ya está Vale Eh Sí ¿De qué? No sé si estamos Vale, ahí se ve esto No sé si estamos muy lejos De la Del spawner, eh Estoy pensando ahora Hostia, lo hemos acabado Ya, ya, ya No, estoy pensando Que la zona de caída No va a ser aquí Va a ser Eh Los 20 Para arriba Sí Pero luego Solo vamos a lanzar Uno Y aquí los 20 Para abajo O sea Los 19 Para abajo ¿Sabes? Entonces esto hay que quitarlo ¿Sabes? Sí Pero ahí va a ir para arriba Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Todo eso no? ¿Solo? Sí Siete Ocho Nueve Diez Once Espera Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Vale, muy bien Ahí, ahí Para abajo Muy bien Exacto Esto así Y esto así Ah, mierda Me he dejado algas Fuck Vale Esto baja ya Y aquí hay que hacer la subida Entonces, ¿cómo se hace la subida? Hacen falta algas Cosa que no Ah, no, no, no Hacen falta algas Hacen falta muchos cubos de agua Vale, escúchame, Brian Ven un momento Ven Necesito tu ayuda Ven ¿Pero por qué no lo haces con tablas? Porque no sé si funciona Ahora El tío lo hace con Solsan Pero no sé si las tablas funcionan ahora Y bueno, pues un cubo de agua arriba del todo Y ya está Porque entonces no suben Va para abajo Creo que ahora los esqueletos no flotan O sea, los zombies creo que ahora no flotan Pero si te pones una Solsan No irá hasta arriba del todo Claro Y si pones un cubo No te va a subir hasta arriba del todo No Escúchame que no Que tienen que ser sources de agua ¿Sabes? Que tienen que ser Orígenes de agua Si son solo Si solo Si ponemos Si solo ponemos un cubo de agua arriba Y que baje para abajo Luego la Solsan no funciona Entonces toma 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 10 cubos O sea, toma 5 cubos Teníamos encima Vale, no, no Pues perfecto Cuanto más mejor Y llénalos todos de agua Y Vale Entonces ahora ven Esta agua hay que quitarla ¿Por? Pues sí Hay que quitarla O sea, no hay que No va así No va así puesta el agua Entonces ahora Es Desde aquí abajo Un momento, un momento Déjame una cosa Déjame una cosa Vale Esto fuera Esto fuera Y aquí Soul sand, soul sand Y aquí Eh ¿Carteles llevas? No No Vale Pues espera Necesito Dos carteles Cuatro, cuatro Necesito cuatro o cinco Esto nos pasa Por no preparar Todo el inventario Antes Cuatro o cinco Carteles Más o menos Más o menos Cuatro Llevo cuatro Voy a hacer un par Voy a hacer unos Dos más Que luego Hay que volver Para arriba Y como siempre Vaya montaña rusa Atracción Nos hemos hecho Ya ves Está súper guapa Eficiente Como sé nada Eficiente no lo sé ¿Eh? Como sé nada Con control Pero necesitas una Necesitas cierta altura Mira ¡Uh! Así Espera Quita ¡Ay! Espera No Esto no ¿Has visto Que todo gano Vemos aquí de agua? Eh... Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Uh! Espera Estoy pensando Ni en pudo caso No, si te estoy viendo ¿Qué te diga? ¡Joder! Yo que sea Te he descubierto Madre mía Es que ha aprendido Datación, tío Vale, sí Así, bien Voy a estar orgulloso De mí Ángel Estoy muy orgulloso De ti, Brian Sí, me gusta Eh... Vale Entonces, ahora es Como los viejos tiempos Source de agua aquí Y eso Para arriba Tú los pones también En tu lado Tienes que poner en tu lado, eh Si no, no funciona nada Esto No, no Brian, Brian, Brian No, no, no O sea, no Quítalos, quítalos, quítalos Vamos a dejarlo claro Porque si no Se jode esto Vale, entonces Bloque 1 Pones agua Bloque 2 Pones agua Bloque 3 Pones agua Y así en todos Vale, un momento Lo pongo yo Y luego lo pones tú ¿Y no podemos hacer aquí Agua infinita o...? Eh... Aquí abajo Pues... O sea, corriente no va... Esta corriente va mal, eh Mira cuando estás empujándote A ver Ya Lo veo Vale Quita esto Quítala, quítala, quítala Es que estamos intentando Jugar a ser dios Con todo esto Y... A ver, deja un momento Vale, escucha Vamos a hacerlo Escucha, escucha Ya, ya Creo... ¿Se la pongo yo primero? No, espera, espera, espera Espera, espera Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Aquí hay que usar logística Entonces vamos a quitar esto aquí Vamos a hacerlo hacia este lado, ¿vale? O sea, ¿te acuerdas que dije que no? Pues ahora sí Vamos a hacerlo hacia este lado Pero es que ahí no podemos Salimos a la trampa No salimos a la trampa O sea, no salimos a la trampa De hecho está Pero es que si los pones ahí Te va a cambiar la edición al otro lado Que no Calla, Brian Escúchame No salimos a la trampa Confía en mí Pero que no Que si los pones ahora aquí Ahora te va a cambiar el otro lado La corriente Que no cambia el otro lado la corriente Pero que tengo una idea Porque aquí van a converger Y que entonces solo tenemos que hacer una subida ¿Ves? Si tú estás aquí Te va a traer aquí Entonces aquí los zombies suben solo por una ¿Sabes? Y así nos quitamos de mierdas De hacer dos No sé por qué quería hacer dos ¿Eh? Yo no sé por qué quería hacer dos Porque como venían dos corrientes Pues pensé que sería mejor Pero no Hacemos una sola Entonces ahora llega aquí Y ahora lo deshielmo Y no se le va a bajar a todo Arreglar esta y esta No No, porque también Si estamos en el medio Hay más probabilidad De que aparezcan los zombies Es que me da miedo Que no aparezcan La caldia Oye ¿Qué? Encuentra tú la siguiente trampa Y la haces tú como quieras No, gracias Pues ya está Ya me llevo el hierro Entonces ahora 20 para arriba ¿Otra vez? Otra vez Mira, hace una cosa Tú 20 para arriba Sí, sí, sí Haz tú 20 para arriba O yo hago 20 para abajo Viste, dorsa ¿Eh? Que hagas tú para arriba Y hago yo para abajo Hombre, a ver La subida y la bajate Que sea la misma Entonces no hace falta Picar dos veces Yo voy ahí a A ver Asistirte Porque ahora Seguramente Saldrás por aquí Por aquí Espera, ya está Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Es que me has cortado La cuenta No, aquí está No, aquí está Ahí va un infinito No pasa nada Pasa el bloque Me los deja todos ahí Espera No, no, con esto Espera Sí A ver cuántos llevo Que no Uno Dos Ocho Ocho Madre mía Menuda Estamos haciendo aquí Vale 20 es aquí Sí Vale, pues ahora avanza uno Y a la siguiente Abajo 19 Uno, dos Uno, uno, uno Solo uno, solo uno Solo uno Sí, pero de ancho De ancho uno Vale Uno por uno O sea, la caída de uno Hola ¿Por qué has venido hasta aquí? Has perdido la cuenta, tío ¿Por qué has venido hacia aquí? ¿Era hacia allá? ¿Oh? Ahí trae Si me has dicho uno para esto No, pero hacia adelante Porque hacia atrás no Hacia adelante ¿Hacia adelante está el agua? No Mira Vale, a ver Voy a poner otro bloque Tírame Bueno, voy a poner tronco Y ya está Ya no sé dónde estás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, siete, siete Llevo siete troncos Ocho, nueve, diez, once, doce, trece No, doce Doce, doce, doce Vale Trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte Y ahora uno hacia adelante Pero delante hacia donde están viniendo Y ahora Uno Uno, dos, tres Me voy tapando el otro Uno, dos, tres No hay falta, pero vale Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Vale, vamos a dejar la dieciocho y ya está Y aquí me voy a abrir Vale, no No me puedo abrir así Porque aquí está esto Vale, aquí van a caer en teoría Aquí abriremos la La zona de De recogida Que esto realmente no sé dónde se conecta con nada Pero bueno Ya nos apañaremos Por aquí tendría que dar a una mina o algo Vale, ya vamos a la trampa Vale, vale, bien, 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 bien Pues llegamos a la trampa Aquí tiene que estar Una salida Perfecto Ya estamos, Brian Ya está, ya está Esto está ¿Para dónde era? ¿Para dónde estaba yendo yo o para otro lado? No, 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 no Era al otro lado Ah, no, sí Era al otro lado Vale, ya Lo que le estaba haciendo como la otra Y ahora hay que hacer Lo de la soul Esto así Esto así Esto así Esto así Llevamos creo que una hora Chapa y acabamos la siguiente Muy bien Ahora llego para abajo Y lo chapo Luego está Lo mejor será cuando Cuando esto no funcione O sea Cuando vaya super mal Y tengamos que hacer cosas Vale Pues nada Un saludo a todos y hasta la próxima Sigo grabando ya mismo Chapa y acabamos